Por lo tanto, aseguran que en Nuevo León se tiene ya un avance del 80% para lograr este objetivo, el mando único. Nuevo León es un estado líder en distintos rubros y hoy destaca por su avance que tiene para las adaptaciones entre municipios y lograr un mando único. El ex titular del proyecto de mando único en la entidad, Juan Francisco Rivera Bedoya, explicó que Nuevo León lleva un 80% de avance en esta preparación. Pues desde el pasado año 2010 se lograron firmar 48 convenios con municipios, pero hay quienes se negaron rotundamente a adaptarse a esta disposición. Se trata de los municipios de Escobedo, San Pedro y Monterrey que quedó pendiente con trámites. Por muy buena que sea una policía en un sector, por ejemplo en San Pedro, pues aquí no hay tanta criminalidad porque la gente tiene otro modo de vivir, tiene otros recursos. De aprobarse la iniciativa anunciada el pasado jueves por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Nuevo León estaría a unos cuantos pasos por arrancar un mando único. Nuevo León ya lo único que faltaría era pues tratar de formalizar, actualizar los convenios que ya están hechos y firmados y aprobados por Cabildo de 48 municipios. Sería cuestión nada más de ver los presupuestos. Hay recursos del Subsemún, de otros que llegan a los municipios aplicados al trabajo de los policías. Habrá que ver esos recursos, cómo los administra el Estado o los comparte con los municipios. Eso sería lo que falta nada más para llegar al proceso de incorporación. Detalló que ya se tienen criterios homologados, policías preparados con cierto nivel de estudio y se implementó la universidad policial. Pero también hace falta lo más importante, voluntad política que acepte que esto es por el bien del país. Con imágenes de Sergio Mireles, Sara López, Noticieros Televisa.